...beber y que el tiempo nunca alcance, eso dicen que hay que hacer, eso dicen que hay que hacer. Es la suma de la suma, lo que se quiere y quiere es saber que nadie vive esa vida otra vez. Y yo, yo como vivo, que mi vida es igual, que mañana, que pasado, que si...